Muy buenas tardes, comenzamos entonces esta segunda parte del trabajo de hoy día, estamos en el segundo día de reunión del Congreso Internacional sobre Cultura Visual Iberoamericana siglo XVI al XIX y tenemos una mesa muy interesante. Esta tarde voy a comenzar presentando inmediatamente a Fernando Lofredo. Fernando Lofredo enseña cultura visual ibérica y americana de la gentrana de la moderna en la Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook, y es investigador principal del proyecto colaborativo de cinco años en Fires Environments Objects, financiado con el fondo Max Plan Paranel Group y en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Kunsthistorische Institut en Florencia. El doctor en Historia del Arte por la Universidad de Nápoles, Federico II, y sus investigaciones se han enfocado en la circulación de obras de arte en los virreinatos mediterráneos y americanos, en el diálogo entre poesía y escultura y en la relación simbólica entre espacio público y monumento, y nos presenta el trabajo titulado Espacio Sacro sin Imágenes, primera aproximación a la cartilla de Diogo Núñez en Tentuday. Muchas gracias a mi tocaso por la presentación, gracias a ustedes, a los que nos escuchan. Es un poco complicado entretenerlos después de un almuerzo tan rico, hacer una remada en dulce de leche, pero estamos muy contentos de estar acá, muchas gracias también por haber aceptado mi propuesta. Nos alejamos de las Américas y nos vamos a Portugal. Vamos a Portugal para, me gustaría, me gustaría hablarles de un lugar bastante remoto, Tentudal, en la provincia de Coimbra. Entrando en la iglesia parroquial del pequeño pueblo de Tentudal, a pocos kilómetros de Coimbra, en Portugal, se nota enseguida, al lado derecho del altar mayor, un ingreso a una ficha peculiar. Un arco, no sé si pueden ver el cursor, pueden ver el cursor, a la derecha. Un arco colossal, decorado con un almohadillado rústico, pero hecho con bloques de piedra desproporcionadamente grandes que parecen marcar la relevancia del lugar. La iglesia de Santa María de Morão, o también llamada Nossa Senhora de Asunción, tiene sin lugar a dudas elementos artísticos de gran interés. Aquí ven, acá en el mapa, en la planta, en la capilla de la que vamos a hablar. La iglesia fue construida en el siglo XV, sobre un templo anterior, y al final del XVI fue ampliada la capilla mayor, que ven en estas fotos, con su retablo esculpido en piedra caliza local, llamada Pedra Giazá, en una capilla enmarcada en el gran arco triunfal renacentista, con capítulos de Corintios, que ven a la izquierda. El 11 de junio de 1556 se aprobó la institución de la confradía de Nossa Senhora de Asunción, por el obispo Joan Galvão, y en 1574 la iglesia pertenecía al patronato real y formaba parte de la diócesis de Coimbra. En el siglo XVII también hubo trabajos importantes, como la construcción de la capilla de Nossa Senhora de Rosa, o intervenciones sobre las paredes de la nave y aperturas de las ventanas. Todas esas informaciones proceden del sistema de información del patrimonio arquitectónico de Portugal. Son escasas, pero nos dan un poco la idea de la historia de la iglesia y también nos proporcionan documentos interesantes para, digamos, el trabajo y el estudio arquitectónico del monumento. Pueden ver que retablo mayor es importante para un lugar que definiríamos periférico, porque hay periferia europea también, no hay solo periferia, obviamente, americana, si queremos utilizar esa palabra tan... que tanto nos incomoda, ¿no?, cuando la estamos utilizando. Sin embargo, la capilla Incornu Episcule, que es la que ven en la foto, de la que me gustaría hablarles esta tarde, no parece haber sido objeto de estudio, a pesar de que una elegante inscripción latina en una tábula cuadrada en la pared lateral del arco promete indulgencia plenaria. Solamente entrando por el arco de piedras macizas labradas, es posible percatarse de la singularidad de esta capilla, hoy llamada el Santísimo Sacramento, pues se presenta como un espacio sacro casi completamente desprovisto de imágenes. Sobre el altar se yergue una colosal cruz de piedra sin el Cristo crucificado, cruz que parece simbólicamente sujetar la cúpula construida también en piedra maciza. La cúpula pétrea está dividida en ocho velas y cada una, en vez de una decoración figurativa, presenta versos visualmente amplificados del Antiguo Testamento, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Isaías, Alaquías, Baruca, Bacuc y Jonás. Un friso de semiesferas esculpidas en piedra decora la base de la cúpula, junto con un almohadillado más clásico. En el altar mayor de la capilla, dos nichos laterales, dos nichos laterales delimitados por marcos de piedra, pudieron haber alojado a una virgen y a un San Juan evangelista al lado de la cruz, pero de su existencia no existe evidencia alguna. En la misma cruz pudo haber sido enganchado un crucificado, tal vez de madera, como podría sugerir un hueco a la altura de los clavos de los pies. Aquí, no sé si lo pueden ver. Si esta evidencia no fuera desmentida por la ausencia de agujeros en las otras extremidades de la cruz. Sería un poco raro imaginar un crucifijo colgando de una cruz de piedra y atado solo aquí, enganchado solo aquí. Además, un crucificado pudo haber sido añadido posteriormente a la fase originaria de la construcción de la capilla. De hecho, la capilla parece haber sido subsiguientemente decorada con azulejos, probablemente en el siglo XVIII, y la dura piedra haber sido decorada con venas de pigmento azul, como pueden ver en las fotos. Rompen la aparente norma anicónica de la capilla dos pequeñas figuras de ángeles tocando la trompeta y adorando la cruz, colocados arriba de los nichos. Todo el resto es piedra y palabra. Y la palabra tiene particular importancia, sobre todo porque, como ven aquí, las dos piedras que, digamos, son la base de los, de las hornacinas, digamos, tienen inscripciones latinas en versos. Son los epígrafes que nos brindan las informaciones básicas sobre la historia de la capilla. Una lápida que ven aquí, interna a la capilla, indica el nombre del comitente, el doctor Diogo Núñez, y está fechada 1591. Desplazándonos al exterior, es la inscripción que corre por el elegante fricio externo a la antica, que nos informa que la capilla fue fundada por Diogo Núñez en 1575. Doctor Diogo Núñez mandó fazer esta capilla Anno Domini 1575. Y aquí la ven, muy elegante. Verosimilmente, entonces, las obras para la capilla empezaron en 1575 y terminaron en el 91. La arquitectura externa de la capilla es tan relevante como la interna. Construida en piedra maciza y decorada con esferas de piedra, corresponde a ese estilo arquitectónico severo que hoy llamaríamos escudialense. Habiendo observado la capilla y apreciado su peculiaridad, tendremos que preguntarnos quién era el comitente Diogo Núñez, qué intereses teológicos lo llevaron a realizar una capilla sui generis en el panorama artístico portugués de la época, y cuál es el significado de este conjunto decorativo sin imágenes. Es posible identificar el comitente con el doctor Diogo Núñez Figueira, teólogo, inquisidor y poeta natural de Mértola, provincia de Ébora. Una pequeña biografía de nuestro personaje nos la proporciona la Biblioteca Lusitana Histórica, Crítica y Cronológica de Diogo Barbosa Mayadu de 1741. Según Barbosa, Diogo Núñez estudió en Coimbra, fue admitido en el prestigioso Real Colegio de San Pablo en 1571, elegido diputado del santo oficio en 1578. Fue tesorero y gobernador del arzobispado de Ébora bajo el arzobispote Otonio de Braganza, para el cual, y eso es un dato que encontré en la Biblioteca Nacional de Portugal, escribió como secretario una prohibición de hacer procesiones por la noche, y murió en 1603. Sabemos que Diogo Núñez, más allá de ser inquisidor, fue también poeta sacro, y conociendo latín, griego y hebreo, trabajó en una obra titulada Paráfrasis Poética, Incanticum Canticorum, sin poder publicarla nunca, por la prohibición de Pablo V, que se hicieran paráfrasis en versos sobre las escrituras. Así que la obra, fechada en 1607, quedó manuscrita en la Biblioteca del Marqués de Abrantes, y habrá que buscar ese manuscrito. Y también será de buscar en esa obra la pasión por los versos bíblicos que encontramos inscritos en la cúpula. Ahora bien, perdón, la falta de imágenes, sin embargo, no deja de sorprender. Notamos cierta iconofobia, de alguna forma, en un espacio sacro que parece ser una perenne adoración de la majestuosa cruz tallada en piedra, y es posible que tenga una clara justificación teológica. En primer lugar, será oportuno proponer que fue el comitente mismo la mente que concibió un proyecto tan sofisticado. La experimentación arquitectónico- iconográfica de la capilla de Diogo Núñez resulta ser bastante atrevida en un contexto rural y alejado de Coimbra, tanto de Coimbra como de Lisboa. El encargo de Diogo Núñez como diputado del santo oficio debe haberlo inspirado en realizar una capilla sin errores teológicos, suponemos, y la austeridad pétrea parecería ser muy cercana al gusto severo de la época de Felipe II, rey también de Portugal a partir de 1580. Pero no tenemos que dejarnos engañar por las apariencias, pues no es fácil encontrar comparaciones para la que parece ser, o me gustaría llamar, iconofobia. Será relevante recordar que en la segunda mitad del siglo XVI, con la regla del concilio de Trento que empezaban a circular, la adoración de la cruz se convirtió en un tema iconográfico de gran relevancia. La potencia solitaria de la cruz se declina a veces en la multiplicación distópica de la cruz misma, como en una serie de pinturas de Eri Orsi, y aquí ven un dibujo de esas pinturas que se encuentran en el Museo del Louvre, o en el grabado de Giovanni Battista Cavalieri, que ven aquí, cuyo título es, en primer lugar, Triunfum Crucis, el triunfo de la cruz. Y estos temas tuvieron resonancia europea y americana, como ilustrado, por ejemplo, por Pablo Amador en el Congreso de América en el Centro, celebrado hace un mes en Puebla. La capilla de Diogo Núñez, en Tentugal, nos invita a una adoración perpetua de la cruz, pero de una cruz de tau gigante y monolítica, que casi parece la proyección arquitectónica gigante de un grabado devocional. Eso nos lo haría pensar también el uso de unos versos latinos presentes en un grabado de Jerónimos Virix, con el Cristo resucitado y la Virgen, que ven acá al lado derecho, y encontré una tumba con los mismos versos en una iglesia de Alemania, en Staubing, que todavía no he visto, pero me parece sugerente que en los mismos años se produjeran, ¿no?, en Alemania y en Portugal, ¿no?, se utilizaran los mismos versos para una capilla de devoción privada. Por lo que concierne la materialidad de la capilla, la piedra gris, creo que es piedra gris de Ansá, domina sobre madera. La piedra invade volúmenes importantes, emerge, cierra la cúpula, y a la piedra se le da un valor táctil y visual a la vez. No sabemos el exacto significado que Diogo Núñez quería atribuirle, pero no cabe duda de que iba cargada de un valor específico, porque la piedra ocupa más campo visual que cualquier otra cosa en la capilla. Si nos planteáramos hipotéticamente que pudieron haber existido una Virgen Dolorosa y un San Juan Evangelista en los nichos laterales, la relevancia monolítica de la piedra viva y dura quedaría casi intacta. Y eso es importante porque obviamente nosotros no podemos saber si hubo esculturas en esos nichos, o sea, podemos suponer que sí hubo por una cuestión que hay un espacio vacío, ¿no?, por un lado, la verdad que la presencia de la piedra así, en su estado natural, es tan fuerte que, aunque, digamos, poniendo escultura, no cambiaría mucho el efecto final. Más difícil, perdón, más difícil para mí sería imaginar una escultura del crucificado aplicado a la majestuosa cruz de la capilla. Y sería difícil imaginarlo en su tamaño, pues debería ser colosal, y en su materialidad. Sería de madera, pero la madera desentonaría mucho con el contexto homogéneo de la capilla. Lectio Facilior es suponer que Diogo Núñez quiso una capilla para la adoración de la nuda cruz, entendida como triunfo de la cruz, que sujeta el cielo, no sé si acá lo pueden ver con el cursor, la cruz está sujetando directamente la bóveda, ¿no?, la cúpula, entonces está sujetando el cielo de los profetas, materializado en la cúpula justamente de los profetas. Falta todavía mucho para averiguar, pero en esta ocasión quería presentar un caso donde el espacio sacro parece convertirse en un discurso teológico y adoración perpetua de la cruz. Una lectura escrupulosa de los escritos de Núñez, y posiblemente el descubrimiento de nuevos textos, podría aportar sin dudas información muy relevante para entender a fondo el complejo arquitectónico de Tentúgal y su peculiaridad aparentemente iconofóbica. Esta tarde deseaba compartir con ustedes los primeros resultados de la investigación, sobre todo para escuchar aquí opciones y sugerencias de colegas especialistas en cuestiones de espacio sacro y posiblemente avanzar en la comprensión de esta capilla de apariencias tan enigmáticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y me corresponde presentar entonces a Guillermo Ignacio Vitali, docente e investigador especializado en el discurso iberoamericano del periodo colonial. Desde 2015, integra la Cátedra de Literatura Latinoamericana I en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A partir de 2020 se desempeña como coordinador del Instituto de Literatura Hispanoamericana, con la doctora Cecilia Manzoni como directora. Su tesis se titula La evangelización temprana en Iberoamérica colonial, métodos, sujetos y comunidades en Bartolomé de las casas, Vasco de Quiroga y Manuel de Nóbrega. Y nos presenta el trabajo titulado El aldeamento Jesuita como lugar de la evangelización en textos de Manuel de Nóbrega y José de Anchieta. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes organizaron el Congreso por aceptar la ponencia y por permitirme estar en un espacio que, bueno, es un poco ajeno a lo que son mis estudios en literatura y en letras, pero bueno, quiero empezar a trabajar sobre la construcción del espacio también desde los textos, así que aquí voy. Perdón por cualquier yerro que pueda cometer. Bien, como decía entonces, este trabajo que presento sale del doctorado en literatura, cuyo tema fue la retórica de la evangelización en Iberoamérica colonial durante el siglo XVI. Manuel de Nóbrega fue uno de los evangelizadores eje de ese trabajo y ahora quiero abordar la invención de piezas teatrales cristianas en lenguas amerindias, tomando como términos términos importantes como unidad, traducción y poesía o invención dramática, invención poética, que tanto padres jesuitas como frailes franciscanos, entre otras órdenes, compusieron con el objetivo de convertir a los indígenas americanos. En esta oportunidad vos haré un enlace posible entre las cartas de Nóbrega y una de las obras dramáticas de su correligionario José de Anchieta, el llamado diálogo entre un ángel y un diablo, a partir de la construcción textual de la aldea jesuítica como lugar sagrado de la evangelización. Las epístolas de Nóbrega y Anchieta tematizan con frecuencia la conversión de las aldeas brasileñas como una dificultad de la evangelización americana. Esta preocupación de índole espacial está asociada a su vez con un factor temporal, dado que la prolongación en el tiempo de la labor misionera añadía a la reflexión acerca de cómo convertir a los indígenas la pregunta sobre dónde resultaba más conveniente hacerlo. La problemática en torno al lugar de la conversión cobra especial relevancia si consideramos que una parte significativa de las denuncias de los padres jesuitas estaba orientada a deslegitimar, por un lado, la idoneidad tanto de las ciudades coloniales como de los centros poblados indígenas. Por un lado, el daño que recibían los brasileños en las capitanías del litoral o en zonas aledañas perjudicaba, por la corrupción moral y la violencia de los colonos portugueses, la eficacia de la instrucción misionera. Luego, el retorno de los indígenas a sus pueblos nativos volvió obsoleto el adoctrinamiento religioso, ya que el contacto inmediato con sus tradiciones los instaba a retomar prácticas rituales autóctonas. Como instancia intermedia y salvífica, en los textos de Nobre Galleta se describe la fundación de comunidades misionales en espacios liminares que, sin la interferencia del vicio europeo ni la injerencia nociva de costumbres locales, ubican el lugar de la evangelización en la frontera entre la ciudad colonial y las aldeas brasilindias no cristianizadas. De este modo, podemos estudiar los aldeamientos fundados por Nobre Galleta y demás correligionarios en el litoral como comunidades cristianas de frontera que trazan sobre la geografía americana nuevos espacios sagrados de convivencia armónica entre padres jesuitas y la neófita Grey transatlántica. Es preciso estudiar la fundación de dichas comunidades en relación con las disposiciones legales que dieron forma a la empresa de colonización iberoamericana. En el imperio de Portugal, el regimiento firmado por el rey Joao III en 1548 impartió la voluntad de centralizar a las poblaciones nativas como primera medida de control figura allí el permiso del monarca para invadir las aldeas que se encontraban en guerra con los colonos y, tras las escaramuzas, reubicar a sus habitantes dentro de las incipientes urbes coloniales. A su vez, en el anteúltimo punto, se señala como un gran inconveniente el retorno geográfico y cultural de los indígenas adoctrinados a sus aldeas. Para revertir esta situación, Joao III le encomienda a Tomé de Sousa, primer gobernador general y jefe de la expedición a Brasil en 1549, que trabaje por reunir a los indios en las proximidades de las capitanías portuguesas para garantizar la buena conversación con los cristianos y no con los demás habitantes nativos. A partir de estas ordenanzas, las ciudades coloniales convivieron con otros dos tipos de asentamientos en el litoral. Por un lado, Nóbrega y los padres jesuitas que acompañaron al nuevo gobernador reunieron a los indígenas en los mencionados aldeamentos, conocidos también con el nombre de Aldeas del Rey, dedicados al adoctrinamiento religioso que progresivamente tomaron distancia frente a los agrupamientos de brasilindios de administración particular distribuidos a lo largo de las capitanías portuguesas, cuya principal función era proveer mano de obra esclava para los ingenios y haciendas de los colonos. Carlos Kameniewski describe el funcionamiento general de los aldeamentos jesuitas en Brasil. En principio, los padres misioneros procedían a reunir a los nativos que consideraban mansos en aldeas artificiales hechas ad hoc para defenderlos de la violencia de los conquistadores. Los aldeamentos, al proteger a los brasilindios del cautiverio, formaban parte de las obras pías que debían realizar los jesuitas como demostración de su caridad hacia el prójimo. Mediante estas comunidades religiosas, los padres garantizaban para sí mismos el control de las poblaciones neófitas y la reproducción de sus propios medios de subsistencia en consonancia con las directivas de la compañía de Jesús. Los aldeamentos se erigían lejos de los núcleos urbanos, haciendas e ingenios de los colonos, a los cuales en muchas instancias se les prohibía la entrada. Eran administrados en lo civil y religioso por un padre electo entre el gobernador del estado y el rector del colegio o el provincial de la compañía en Portugal. Como afirma Joe Adolfo Jansen, estos asentamientos tenían el propósito de inculcar costumbres sedentarias al interior de grupos mayormente nómadas para luego proceder a su alfabetización. Este primer contacto cultural se llamaba instrucción al que le sucedía la doctrina como enseñanza de la liturgia. A mediados del siglo XVII la compañía de Jesús controlaba casi la totalidad de los aldeamentos de la América portuguesa, con unos pocos proyectos dirigidos por frailes franciscanos. Bien, pero ¿cómo se veía un aldeamento jesuita? Si bien los registros del siglo XVI no aportan imágenes concretas al respecto, el óleo anónimo titulado Muerte del Padre Felipe Burel, propio del arte jesuítico de inicios del XVIII, ilustra algunos elementos propios de estas nuevas comunidades. En principio, destaca sobre el lienzo el aislamiento de la misión de Pernambuco, sintetizada en una cabaña que aloja el cuerpo ya presente del Padre Burel. El efecto pictórico de la distancia se logra mediante dos elementos. Primero, relativo, es la presencia de una ciudad fortificada hacia el fondo de la pintura. El conglomerado de construcciones contrasta con la simplicidad de la misión, símbolo de la austeridad de los miembros de la compañía. El segundo elemento, inherente al lugar, son las aguas que rodean el terreno sobre el que se ubica la cabaña y que otorgan una apariencia insular al asentamiento, de isla ascética separada del núcleo de la colonia. El rectus contrito del Brasilindio, que llora la muerte del Padre Burel, a su izquierda nos muestra un sujeto transculturado que imita, junto con los demás moradores, la gestualidad de Lars Moriendi occidental, el arte del buen morir, contrario a los rituales de su cultura originaria, por ejemplo, el rito antropofágico narrado por Nóbrega e ilustrado por el expedicionario francés Jean Delery, y luego por Theodor de Brie. En el centro de la tela, en reemplazo de un prisionero de guerra, el cuerpo del evangelizador condensa el núcleo de la composición y organiza la perspectiva de los demás elementos dispuestos en planos sucesivos, que forman círculos concéntricos, cuyo eje, el padre misionero muerto pero no devorado, como el prisionero de guerra en los ritos antropófagos, religa a los miembros de la nueva aldea indígena y cristiana, una comunidad que no celebra el sacrificio futuro del enemigo capturado, sino que se lamenta por el sacrificio pasado del mártir invasor. Otras imágenes también dan cuenta del aislamiento de estas misiones jesuitas del litoral. Las diversas demostraciones del Atlas de Brasil de Joao Tejera de Albernaz, compuesto en 1666, exhiben la cercanía de las poblaciones urbanas respecto de los ingenios y haciendas, los ingenios que están aquí a la derecha, acorde a la lógica productiva de las feitorías portuguesas, mientras que la aldea de los padres de la compañía, que está en esta otra imagen, y la aldea de los reyes magos, que está acá en la otra imagen, ambos asentamientos de padres misioneros figuran en los márgenes del territorio, rodeados por accidentes geográficos como sierras o morros que acentúan su insularidad. Bien, salté un poco porque me había quedado un poco larga la presentación y voy a las cartas y a la pieza dramática. ¿Cómo vengo? ¿Con el tiempo? ¿Bien? ¿Con el tiempo? ¿Nadie está controlando? No, no, mejor, mejor, mejor. No contemos. En una de sus primeras cartas, enviada en 1549 al padre Simao Rodríguez, Nobrega explica el doble movimiento de ocupación territorial que buscaban llevar a cabo los jesuitas en Brasil. Por un lado, él decide instalarse en un terreno que está más allá de la empalizada para quedar en el medio entre la ciudad de Bahía y una aldea brasil-india cercana. Por el otro, había enviado al interior de la selva a los padres Antonio Pires y Navarro que se encontraban en unas aldeas más lejanas donde ya hacen casas para enseñar a los nativos. Durante estas excursiones por los poblados locales, el mayor desafío de los jesuitas consistía en lograr justamente que los indios abandonaran los rituales antropofágicos y dieran cristiana sepultura a sus muertos. Para superarlo, en otra carta de 1549 enviada al doctor Navarro, Nobrega da cuenta de la eficacia de la prédica apostólica jesuita. Y ya por gloria del Señor en estas aldeas que visitamos en torno a la ciudad, muchos se abstienen de matar y de comer carne humana y si alguno lo hace queda segregado de aquí. Como vemos, el nuevo orden cristiano opera el interior de las poblaciones nativas y expulsa los elementos que consideren adecuados o perjudiciales para la conquista espiritual. Al mismo tiempo que se defendían de los brasilindios indómitos, los padres enviados por Nobrega a otras regiones del litoral comenzaron la intervención concreta del espacio con la construcción de edificios que transformaron a la aldea en una industria de nuevos sujetos coloniales. Las modificaciones estructurales hechas en los territorios tupíes mejoraron las condiciones de vida de los jesuitas y permitieron acoger a los nativos en los primeros aldeamentos. En dos de las principales aldeas, cito, que tienen a cargo le hicieron a Ayuado de Espilcueta Navarro, uno de los correligionarios, una casa donde esté y enseña a los catecúmenos. En otra aldea, también próximo a esta ciudad, hicimos una casa a modo de ermita donde uno de nosotros está incumbido de enseñar y predicar a los recién bautizados y a otros muchos catecúmenos que en ella viven. Es permanente en las cartas cada vez que se habla de una aldea la relación con el núcleo urbano. Está cerca, está en la proximidad, está lejos, está más allá, siempre es muy presente esa construcción textual del aldeamento. De manera progresiva, los padres comienzan a diseminar colegios y casas en los instarticios de las colonias que transforman el paisaje colonial, lugares fronterizos que ofician de filtros entre la ciudad y la aldea para recibir a los niños o adultos dóciles, adoctrinarlos y luego dejar que estos mismos sujetos reformados continúen la tarea de evangelización en los pueblos al enseñar la doctrina a sus congéneres. El hecho de que las aldeas fueran anexadas al colegio más próximo terminaba de asentar el lazo político-religioso entre el territorio del otro y el mundo cristiano tan anhelado por los jesuitas. Años más tarde, la corona portuguesa trasladó su atención de la bahía de Todos los Santos y sus zonas aledañas a la Capitanía de San Vicente, situada al sur del litoral. Nóbrega realizó allí una primera visita en 1553, acompañado por el recién llegado a Angieta, con el fin de conocer el resultado de las acciones que habían llevado a cabo los jesuitas enviados por él cuatro años antes. Una vez en San Vicente, descubrió un panorama en extremo favorable para la conversión de los brasilindios. Por ello, decidió enviar ese mismo año a otros dos misioneros hacia las aldeas del interior, de eso que ya era el margen, por fuera de la Capitanía. En la carta de 1554 dirigida al rey Joao III, Nóbrega describe el efecto de religación que tenía la prédica de los jesuitas en la región de Piratininga, ubicada al sur del asentamiento portugués, a la que construyen el texto como un espacio marginal idóneo para alcanzar la evangelización de los tupíes. Cito, se ha iniciado una casa en la población de San Vicente, donde se recogieron algunos huérfanos de la tierra e hijos del gentío, a diez leguas del mar, a poco más o menos dos leguas de un pueblo de Joao Ramalio que se llama Piratining, donde primero se asentó Martín Alfonso de Sousa, reunimos a todos los que nuestro señor quiere traer a su iglesia y aquellos que su palabra y evangelio engendra por la predicación y estos dejan completamente sus costumbres y se van separando de los demás y tenemos mucha esperanza de que sean verdaderos hijos de la iglesia y se va haciendo una hermosa población y los hijos de estos son los que se adoctrinan en el colegio de San Vicente. Bien, voy a ir adelantando un poquito así llego a la pieza dramática. Es necesario comprender el carácter liminar de los aldeamientos del litoral brasileño no en términos de una ubicación fronteriza negativa que demarca una separación irreconciliable entre términos antagónicos, sino en su condición de zona de contacto, como lo define Mario Luis Prat, determinada por la copresencia de sujetos involucrados en una serie de intercambios materiales y simbólicos, una ligazón de prácticas culturales dentro de relaciones de poder asimétricas entre invasores e indígenas. El conocimiento del otro en los asentamientos estables ocupados por los predicadores adquiere de esta manera la forma del estudio de una avanzada religiosa, una cruzada americana que se inmiscuye en el territorio ajeno, sino enemigo, para conquistar primero el espíritu de los adversarios y luego abrirse paso hacia la ocupación territorial de un nuevo asentamiento más alejado que el anterior. Las estrategias comunitarias de Nobre y Angieta dislocan el sentido de la urbanización colonial para hacer de la escritura sobre los márgenes del espacio la base de sucesivas escaramuzas que, de replicarse al infinito, conducirían a la conversión total de los infieles y a la colonización absoluta del orbe, ambos objetivos supeditados al ideal de la Iglesia Universal. Ahora bien, esto para describir un poco el funcionamiento de cómo estaba planeada la ocupación del territorio. En estas zonas de contacto, ¿no? Una vez segregados los habitantes indeseados y afianzadas las fronteras, el lugar de la evangelización jesuita tenía que convertirse también para los indígenas en un espacio sacro y seguro. Podemos rastrear la ejecución de este segundo movimiento en el contenido de los sermones y catecismos en lenguas amerindias o, por ejemplo, en las piezas teatrales de Angieta escritas en Tupi-Guarani. Como dije, Angieta desembarcó en la Bahía de Todos los Santos en 1553. Desde allí partió rumbo al sur con Nóbrega, llegaron a la Capitanía de San Vicente y fundaron un colegio. Los 11 años de experiencia en la región de Piratininga le sirvieron a Angieta para confeccionar el arte de la gramática del Tupi, la única gramática publicada sobre esta lengua en el siglo XVI, compuesta hacia 1560 e impresa en Coimbra en 1595. Fruto de su labor en el colegio, concibió también traducciones de los misterios de la fe cristiana, diálogos dramáticos y trabajos didácticos para el adoctrinamiento de los indígenas. De acuerdo con Celso Vieira, Nóbrega había autorizado la representación de autos y misterios de Angieta en las aldeas de Piratininga y San Vicente, donde sustituyeron a los ritos autóctonos por considerarlos indecorosos e idolátricos. El diálogo que nos ocupa, escrito originalmente en Tupi, ubica la acción dramática en la aldea jesuita de Rerichiva, hoy llamada Angieta, justamente, en ocasión de la llegada de la imagen de la Virgen al lugar. Angieta se había trasladado a esta nueva aldea hacia 1560. La pieza se compone de 36 versos distribuidos en cuatro quintillas y cuatro cuartillas, divididas regularmente entre dos interlocutores, un ángel y un diablo. Primero habla el ángel durante dos quintillas, responde el diablo en dos quintillas, retoma la voz el ángel durante dos cuartillas y responde el diablo en igual término. La última cuartilla se subida en dos partes de dos versos cada una, donde habla un coro de demonios que huyen ante la aparición de la Virgen en la aldea. Bien, todos los versos son redondillas mayores, con rimas regulares, según la interpretación que hacía Angieta de la fonética de la lengua del Tupi. La única escena del diálogo parece simple, pero no por ello resulta menos significativa a los efectos de la evangelización y sacralización del territorio indígena. Tupací, neologismo creado por los padres misioneros para referirse a la madre de Dios, porque los Tupides le decían Tupá al trueno, los jesuitas identifican que es su deidad máxima, entonces le dicen Tupá a Dios y con sí dicen la madre, entonces Tupací, la madre de Dios. Desea entrar en la Taba, que es justamente la aldea, que también tiene un sentido muy territorial de lugar de origen para la lengua Tupí, para expulsar de ella al demonio y así santificar el lugar. Intercede por ella un ángel, cuya traducción siguiendo los términos del Tupí que componen el nombre sería espíritu del bien, que se enfrenta a un demonio, espíritu del mal o del pecado o de la caída. Los sujetos en disputa entre ambos contendientes son los Taba Jarás, los señores de la aldea, Taba Jarás sería, señores de la aldea, que oportunamente no tienen parlamentos propios, sino que son predicados por los otros dos personajes. Los Taba Jarás gustan de mí y me han de conservar, dice el demonio. Los habitantes de la sierra aman a nuestro señor, contra argumenta el ángel. Cabe destacar el fuerte sentimiento territorial que predomina en la construcción de estos personajes, a pesar del maniqueísmo metafísico que los define. Son las fuerzas del bien y del mal luchando entre sí, pero están arraigados a la tierra, arraigados a la aldea como espacio en disputa con los aldeanos, con los indios como el sujeto en disputa. Como estos indios de la sierra, aquí estoy en mi casa, afirma el demonio. Mientras el enviado de la virgen proclama, ángel custodio de la aldea, de ella te ha de expulsar. Y de hecho, dice, justamente el ángel cuando comienza a hablar, dice, ojalá por tu amor, el de la virgen, ella, la aldea, se santifique. Y santifique también con un término que, traducido del tupí, sería, se torne diligente, se torne sumiso. O sea, santificar como justamente subyugar. Si aceptamos, en principio, una afirmación algo anacrónica en cuanto a la crítica, pero que funcionó durante mucho tiempo, como afirma Vieira, que el tema de las composiciones dramáticas era siempre la dualidad eterna del bien y del mal, corporizado en el paganismo de las tribus y el cristianismo de las misiones, radiante y vencedor, no por ello hay que descartar la eficaz estrategia persuasiva que desarrolla Angieta en torno a la representación de la aldea como núcleo del conflicto y lugar de la evangelización que debía ser expurgado y protegido tanto en el imaginario de las autoridades monárquicas y eclesiásticas como en el imaginario de los mismos brasilindios. En este sentido, frecuentemente, las cartas de nobre de Angieta describen a los feiticeiros nativos, esto es, los hechiceros, aquellos que disputaban la hegemonía del control religioso con los jesuitas en las aldeas como demonios y diablos. No es de extrañar que el diablo del diálogo represente al hechicero y que por demás la consumición de la victoria cristiana resida en la renuncia colectiva y voluntaria de estos líderes nativos al nuevo espacio sagrado santificado por la virgen. Vamos a huir de la aldea, dicen, antes de que nos expulsen de ella. Unus versus multus, el ángel solitario que se interna en la aldea de los indígenas como el misionero, como la misión, logra vencer al grupo de demonios cuya ausencia es condición necesaria para persuadir a los habitantes nativos sobre el poder simbólico y territorial de la nueva religión invasora y así efectuar de alguna manera una resacralización del espacio a partir de una ocupación performática de esta aldea con nuevos gestos, nuevas gesticulaciones y nuevas palabras. Muchas gracias. Le agradecemos entonces a Guillermo Ignacio y me corresponde presentar a Erika Scutia, licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en Ciudad de México. Recibió su doctorado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en 2021. Su tesis doctoral premiada por la Association for Latin American Art en el año 2023 se centra en las prácticas de intercambio, obsequio, atesoramiento, exhibición y recolección de artefactos americanos en Europa en el siglo XVI, abordando las formas en que las familias reinantes europeas los emplearon e interpretaron. La presentación de Erika se titula Los cuerpos sacros revestidos de plumas dentro del culto de la primera cristiandad nova hispana. ¿Estás compartiendo ya la presentación? ¿Estás compartiendo ya la presentación? ¿Puedes compartir para que probemos? Lo vemos en negro. Aquí ya aparece como compartido. Ahí sí. Ahí sí. Ok. ¿Se ve? Se ve perfecto. Adelante. Perfecto. Pues muchas gracias y entonces daré inicio a la presentación. Era 1525. En el monasterio franciscano de la ciudad de Tlaxcala, sede episcopal del primer obispado novohispano, se adoctrinaba un grupo de jóvenes nobles nahuas, quienes al salir al mercado encontraron un nombre que personificaba a la antigua divinidad Ometochtli Cotoya. Imponente, con el rostro pintado de rojo y negro, nariguera dorada en forma de media luna y un tocado de plumas, caminaba masticando navajas de obsidiana mientras una multitud fervorosa lo reverenciaba. Ometochtli increpó a los muchachos cristianos por haber cambiado su culto. Furioso y severo, les auguró la muerte. Indignados, los jóvenes nobles le respondieron que él solamente era un mentiroso demonio que engañaba a la gente. Veamos ahora quién morirá, nosotros o este, dijo uno de los muchachos, mientras le arrojaba una piedra. Los demás le imitaron impetuosamente y acorralaron a Ometochtli hasta asesinarlo a pedradas. Satisfechos y eufóricos, los jóvenes corrieron al monasterio y relataron la proeza a sus maestros. Los frailes mandaron a Sotar, al que lanzó la primera piedra, preguntándole por qué había asesinado a un hombre. Él respondió, seguro de sí, cito, que no habían ellos muerto hombres sino demonio y que si no lo creían que lo fuesen a ver, cierro cita. Los religiosos entonces acudieron al mercado. Bajó un montón de piedras, dice Fray Toribio de Benavente, hallaron, cito, cómo el muerto estaba vestido del pontifical del diablo y tan feo como el mismo demonio. A partir de este episodio me gustaría profundizar en la lógica de las primeras comunidades cristianas novohispanas respecto a los cuerpos sacros. Uno se pregunta por qué los tlaxcaltecas no consideraron a su cruel acto un homicidio. Las causas no tienen nada que ver con la ingenuidad o la estulticia. Desde el episteme de los muchachos, el sacerdote del mercado no era plenamente humano. Le designaban como Teogua, traducido literalmente como el que tiene un dios. El Teogua encarnaba en sí al Numen. En la carne humana, Ometochtli anidaba y vivía, actuaba y hablaba. Alojando la deidad, aquel cuerpo animado sólo por la portentosa esencia que le atravesaba, podía usar el nombre y los atavíos sacros del Numen y masticar navajas de obsidiana mientras predicaba, demostrando que trascendía lo natural. Los jóvenes tlaxcaltecas, intentando seguir a sus maestros, convirtieron a Ometochtli en un demonio. Era claro de naturaleza mortal, pues en la mitología antigua los Númenes y sus encarnaciones también nacían y morían. Además de habitar el cuerpo del Teogua, un Numen podía radicar en las personas que le eran sacrificadas en las efigies de la deidad y en ciertos objetos sagrados. A toda esta gama de lugares de corporeización de las deidades se les conocía como Ishipla. El sentido más literal del vocablo sería lugar de rostro y corteza, aludiendo a su doble función. Por un lado, la materialidad de la persona u objeto corporeizador envuelve la divina presencia. Por otro, utiliza el rostro inscrito en su figura para dotar a la deidad de capacidades perceptivas y expresivas, de manera que pueda mirar, escuchar y hablar con los humanos. Así, corteza y rostro actúan como una delgada membrana permeable que conecta lo divino y lo mundano. Un año atrás, en 1524, los franciscanos se entrevistaron con los principales señores y sacerdotes mexicas para convencerles de abandonar su culto. Los locales consideraron a los frailes cortezas y rostros del nuevo Dios, y en aquel diálogo les expresaron, cito, a vosotros os hace ojos suyos, a vosotros os hace oídos suyos, a vosotros os hace labios suyos el dueño de la cerca y del junto. Aquí nosotros, de algún modo, vemos en forma humana. Aquí, como a un humano hablamos, al dador de vida, que es noche, que es viento, porque ustedes son su ishipla, su portavoz. Sí, Rosita. En la construcción del náhuatl doctrinal, los frailes deslizaron al ámbito cristiano ciertos conceptos abstractos que atravesaban la relación de las comunidades náhuas con los dioses, sus materialidades y corporeidades. El término ishipla fue traducido como imagen, representante o sustituto, y se empleó para designar a los provisores como delegados de los obispos o al papa en su papel de representante de Dios. También se aplicó las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, omitiendo la lejanía entre la acepción de la palabra como encarnación epifánica y su traducción como representación, cito, que conota una imagen mental o un sustituto simbólico. A mediados del siglo XVI, en el relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe elaborado por el gobernante y letrado náhuatl, Antonio Valeriano, se denomina lienzo milagroso pintado por las flores y traducido generalmente como su preciosa imagen. Pero la palabra también tendría otra acepción entre los náhuatl de la época, cercana a la traducción, su precioso lugarcito de corporalización. Sentido cargado de reverencia y afecto, que concibe a la imagen como un receptáculo donde la Virgen habita y se encarna, más aún considerando su origen prodigioso no pintado por mano humana. Así, una de las consecuencias del proceso que Dibel llamó náhuatlización del cristianismo fue, cito, que indígenas y misioneros usaran las mismas palabras pero no hablaran de lo mismo, cierro cita. Más allá de la lingüística, el problema de designar a las imágenes cristianas como ishipla complejiza los ajustes epistémicos que debieron hacer las primeras comunidades cristianizadas para relaborar sus prácticas rituales públicas. Las múltiples usanzas estéticos simbólicas locales que variaban según el género, linaje y clase social de cada individuo, hubieron de articularse con la normativa religiosa oficial y las formas de devoción populares portadas por los frailes y colonos cristianos. Más aún a partir de 1528, cuando se iniciaron los bautizos masivos para miles de súbditos nativos con un mínimo conocimiento de las doctrinas. Pese a los escollos conceptuales en torno a las corporalidades y materialidades sacras, los franciscanos estaban esperanzados en la pronta conversión de miles de alma y pidieron a los artífices locales emplear sus destrezas para manufacturar y ornamentar objetos e imágenes empleados en la liturgia cristiana. Esta decisión transformó los aspectos más tangibles de los templos, pero también medió las formas en que las comunidades náhuatl de las urbes novohispanas experimentaron la fe, concibieron lo divino y se relacionaron con las imágenes de estos espacios inéditos. La plumaria fue muy apreciada para la elaboración de imágenes de la incipiente iglesia. Su uso nació para la procesión y el espacio urbano, pues dice Motolinía que esta práctica comenzó en 1528, cuando los tezcocanos hicieron muchos atavíos, imágenes y cruces procesionales en retribución a la ayuda de María, Dios y San Antonio por detener las graves lluvias. Entonces, los tenochcas y huejotzincas les imitaron. Y luego, por todas partes, dice el fraile, sutiles artificios de oro y plumas abrigaron las mangas de las cruces procesionales, los aderezos de las andas para los santos, cito, hechas todas de oro y plumas y en ellas muchas imágenes de la misma obra de oro y pluma, que las bien labradas se preciarían en España más que de brocado. Cierro cita. Las plumas luego se trasladaron al templo, hornaron el monograma de Cristo y los vistosos cereales para las velas en el oficio de la misa, envolvieron las cruces de altar, ataviaron graciosamente por dentro y fuera los íntimos agrarios, los cálices y cubrecálices, contenedores de la preciosa sangre de Cristo, y finalmente engalanaron las cabezas de los obispos con bellísimas mitras. Sin negar la agencia de los frailes, que imprimieron un giro simbólico a las plumas modificando el repertorio iconográfico y adhiriendo a ellas otros significados, veremos que el uso de la plumaria en los ritos litúrgicos permitió la reincorporación de ciertos sentidos provenientes de la estela de saberes náhuatl, que desde los bordes tantearon los preceptos de la doctrina cristiana durante las primeras décadas de evangelización. Una de las ideas que pervivió es la de que las almas de los señores principales se convertían al morir en pájaros de pluma rica y en piedras de alto valor, según cuenta Fray Jerónimo de Mendieta. Los dos materiales lujosos eran encarnaciones de notables antepasados. En un cantarnagua de finales del siglo XVI, el poeta honra la memoria de sus amados muertos, recreando el antiguo tropos de la pródiga belleza de Lichanto Natiu y Huícatl, o cielo donde muere el sol. Según el viejo relato, cuando falleció un guerrero en batalla, su teyolía, entidad anímica que los frailes tradujeron como alma, se transformaba en un ave preciosa para revolotear, cantar y libar felizmente las flores, morando en aquel lugar junto al sol, las mujeres fallecidas en su primer parto y los esclavos sacrificados. El autor, sin embargo, ha introducido una novedad y junto a sus antepasados hace entrar en aquel edén a un arzobispo y a un fraile mutados en aves. Así canta, cito, en preciosa garza blanca se convirtió el arzobispo nuestro padre. Sus cascabeles fueron resonando, así fue volando hasta el interior del mar. ¿Quién es él? Fray Pedro, ave cantora, anda volando. A San Francisco lo ha dejado. Sus cascabeles fueron resonando. Así fue volando hasta el interior del mar. Cierrocito. El teyolía o alma era sólo una de las tres esencias vitales del ser humano. Residía en el corazón, era inalienable y dotaba de identidad al individuo. Las otras dos eran más bien fuerzas complementarias. El tonalio calor y el hijiyotl o hálito vital. Estas se transmitían de un ser a otro por medio de la irradiación y el insuflo, respectivamente. Entraban y salían de los cuerpos causando con su movimiento fortalezas y debilidades, calor y frío, según su grado de equilibrio. Dentro de este sistema se creía que las especies de aves más coloridas y refulgentes iban y venían entre aquel edén celeste y la tierra para alivar las flores. Cuando bajaban, portaban en sus pequeños cuerpos bañados por los rayos del día la fuerza anímica del sol llamada tonali, cuyas funciones principales para el humano son proporcionarle calor y vincularlo con su destino. Alison Kaplan ha demostrado que durante todo el siglo XVI las aves finas eran todavía para los nahuas contenedoras de tonali y precisamente por ello recibían un esmerado trato desde su captura hasta la recolección, preparación y montaje de sus plumas. El propósito del cuidadoso proceso era conservar aquella cálida fuerza en las confecciones finales de los artefactos sacros. La intensa fuerza solar se revelaba en las cualidades visuales de brillo e iridicencia y entraba por los ojos del espectador, órganos destinados a captar esta energía, aumentando así su calor y poder. Además del tonali, creemos que las plumas también son receptoras de hijiyotl ecahuil, la otra fuerza vital traducida como aliento-sombra. De hecho, Fray Diego Durán reporta que los nahuas llamaban a las plumas la sombra de los dioses y si la energía cálida se concreta en la iridicencia del material plumario, el aliento-sombra lo hace en su ingravidez. El hijiyotl ecahuil es sustancia etérea, fría y oscura, asociada al aliento vital, al canto y a la palabra sagrada. Es a la vez dependiente y complementaria del tonali, pues si la contundencia de la sombra depende de la luz solar, el hálito dinamiza la cálida energía, como el soplo primigenio que puso en incesante marcha al sol cuando se creó el mundo. Estas acepciones de las plumas perviven en la medianía del siglo XVI, cuando se compara el sonido producido por el canto del dios cristiano con, cito, una ancha pluma de quetzal que se curva. La imagen de la voluta de plumas también representa gráficamente los aromas deleitosos, reiteración olfativa del precioso aliento de Dios. Pero ¿cómo operan a los ojos nahuas las energías vitales de las plumas cuando se aplican al ornato de algún ishiftla cristiano? En este sentido, los estudios de Arlip Wittfeld y Daniel de U establecen que el ishiftla en el mundo prehispánico deviene depositario de la fuerza divina al ser vestido, pues mediante el gesto de la investidura, la indumentaria colocada en él lo transforma en lo que denota su nombre de culto. El atuendo emana su potencia al cuerpo que lo porta porque las superficies visibles por el devoto son en sí mismas las cortezas que alojan lo divino. Por tanto, la investidura de las imágenes dista de ser sólo un acto que les dota de dignidad mediante insignias que exteriorizan su jerarquía o atribuciones sagradas. Como demuestra Loic Bussell, la interpretación simbólica de los ornamentos de plumas de un ishiftla en el mundo prehispánico dependía de tres cosas. Los motivos iconográficos inscritos en el atavío, el color de las plumas empleadas y la parte del cuerpo sobre la que se colocaba. Si bien otros autores ya han estudiado las variables iconográficas y el simbolismo de los colores de las plumas de las primeras obras novohispanas, quisiera reflexionar brevemente sobre las implicaciones de ataviar ciertas partes de los cuerpos sacros cristianos con este luminoso material bajo la consideración primera de que funcionan dentro del concepto de ishiftla y segunda de que el cuerpo es el primer sitio de la imagen sagrada. Algunas imágenes devocionales, por ejemplo, fueron cubiertas completamente de vestimentas de plumación. En otras ocasiones es significativo que los plumajes fueran elegidos específicamente para colocarse bajo los pies o sobre la cabeza de los cuerpos sacros. Tal es el caso de las andas y mangas de cruz, que las procesiones sirven para cargar y destacar las imágenes santas en lo alto y que encuentran su paralelo en la antigua práctica en agua de cargar en andas y calzar ricamente los pies de los ishiftla. Las plumas iridicentes colocadas a los pies de las vírgenes crucificados y santos reflejaban con fuerza los rayos del sol, provocando el efecto visual de iluminar las figuras desde abajo. Al mismo tiempo, la imagen procesional desde arriba proyectaba su sombra o ecahuil hacia las plumas, introduciendo en ellas de esta forma su divino hálito. Sobre las deslumbrantes plumas de las andas y mangas, los cuerpos sagrados procesionaban reinscritos en su morada en los cielos. Estos objetos litúrgicos emulaban al etéreo viento que surge del cielo y mueve gentilmente al sol. Las imágenes levitaban y se desplazaban sobre los feligreses quienes quedaban protegidos, cito, en la sombra de su manto y en el frescor de su benignidad. Cierrocito. Por otro lado, las mitras plumarias de los obispos, en tanto atavíos de la cabeza del ishiftla, creaban la impresión de que los rayos solares descendían y se posaban sobre aquel intermediario divino, encontrando reverberaciones en la idea del descenso del Espíritu Santo. Precisamente la cabeza se denominaba náhuatl, igual que el cielo, y huícatl, y en ella recibía por naturaleza el tonali, replicando en el pequeño microcosmos de la anatomía el hogar de tonatiú, el sol. Los artífices de la pluma coronaban el rostro del obispo con el sol, pues decían, que cito, las apariencias de las plumas quedaban brillando como brasas o flores que estallan en flor, brillando como espejos. Cierrocito. Así, la acumulación de la cálida energía en la cabeza del prelado le permitiría canalizar, concentrar y movilizar el poder divino para que Dios hablara a través de él. De manera más aventurada, es posible que otro tipo de objetos litúrgicos funcionaran como cortezas y rostros del ishiftla. Uno de ellos es el tapacáliz del Museo Nacional de Historia, objeto interesantísimo de este temprano periodo. Si consideramos que el cáliz es una sinécdoque del cuerpo encinto de la Virgen, que envuelve la doble naturaleza de Cristo, esta tapa al colocarse le estaría dotando de una faz con ojos de agua y boca de tierra. Colocada sobre el cáliz, las fuerzas vitales emanadas de las plumas le asegurarían este conjunto de objetos litúrgicos encarnar el enorme poder necesario para engendrar y hacer brotar la sangre preciosa de Cristo. El mensaje del tapacáliz, que está codificado en pictogramas, reiteraría este sentido, pues según las lecturas más aceptadas, en él se lee sagrados son el agua y el vino o agua sagrada brotante, aludiendo en cualquier modo a la preciosa sangre de Jesús. Estas breves disertaciones nos dan otra arista para interpretar la famosa obra plumaria de la Misa de San Gregorio, obsequiada al Papa por el gobernador de Tenochtitlán y Fray Pedro de Gante. En ella se representa la leyenda de San Gregorio Magno, según la cual, en la misa, un feligresos en alguna versión el mismo Papa dudaba de la transustanciación y termina convencido de ella por la milagrosa aparición de Jesucristo mismo mostrando sus estigmas. El motivo de la obra resulta sumamente elocuente frente a la experiencia de la conversión de las urbes indianas bajo la tutela franciscana, pues en las imágenes con plumas resacralizadas en clave cristiana, los nahuas encontraron la corporización de las fuerzas que todo lo animan, realizando un intento perpetuo de continuar haciendo carne de lo divino, de seguir mirando cara a cara a Dios, de anidar repetidamente en la epifanía y revivir una experiencia religiosa totalizante, donde la materia y el espíritu son indisolubles, perenes devenires de lo sagrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Me corresponde entonces presentar a André Luis Tavares Pereira, profesor de Historia del Arte en la Universidad Federal de Sao Paulo. se ha dedicado al estudio de las relaciones entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal y Brasil en el periodo de 1780 a 1840. Es doctor en artes, doctor en historia social y máster en historia del arte. Coordina el grupo de estudios TACGUARA, Relaciones Artísticas y Culturales entre Reino Unido, Portugal y Brasil, y es miembro del grupo de estudios ARPA, Historia del Arte, Arquitectura y Patrimonio de las Américas. Es miembro del Centro Surbarán de Arte Español y Latinoamericano de la Universidad Durham, habiendo sido becario del Yale Center for British Art de la Universidad Complutense de Madrid y del Getty Institute el año 2011. Entonces, es miembro del Attingham Trust para el estudio de casas y colecciones históricas en el Reino Unido y amigo de la casa también hace mucho tiempo. Y André, entonces, nos presentará la ponencia Memorias Minerais, perdón, ha ocupado la zona de la Mata Mineira y el Valle del Río 12. Minas Gerais, Brasil, ha superposizado los significados en su colonización tardía. André, adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos allá? ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Y ven la presentación igual? También. Sí, entonces, quería, en primer lugar, agradecerles a todos por la aceptación de mi ponencia. Y como ya sabes, es más tradicional. Voy a leerlo en portugués para que esté seguro de lo que diga yo, pero puedo contestar más tarde en español como quieran. Y esta, decía, como es parte de una investigación más larga, es un proyecto temático que se llama Paisaje y sentido de Bosa o Minas Gerais entre los años 19. André, una cosita, por favor, porque no está saliendo bien el audio acá, ¿me escuchas? Sí, te escucho así. Sí, tenés el micrófono como pegado en la ropa y está haciendo un ruido de fondo. Si pudieras despegarlo así, no. Me parece que es eso lo que está pasando. Mejor así. ¿Me escuché mejor? A ver. ¿Habla mejor así? Perdón, dime. Ahora sí. Probablemente estaba como pegado en la ropa. Tienes razón. Ya. Deja, déjame hacer una cosita. ¿Te parece mejor ahora? Empeoró, empeoró. Ahora sí. Ahora mejor. A ver. Perfecto. Ok. Entonces sí, yo saqué como la posición que tenía el micrófono. Bueno, entonces les agradezco por la invitación y por la aceptación y yo paso a la lectura para que pueda respetar más bien el tiempo. Bueno, a presente comunicación es parte de una pesquisa más ampla dedicada tanto a la historia de la ocupación de las regiones de la zona de la Mata Mineira y del Valle del Rio Doce, localizadas en el estado de Minas Gerais, en Brasil, tanto como la memoria imagética de la industrialización y ocupación económica de estas regiones, centros dedicados a la agropecuaria y la minería y la minería y la minería y la minería y la minería, respectivamente. Sobretudo a partir de comienzos del siglo XIX. Interessou-me, al abordar esta historia, discutir también aspectos ligados al registro y la memoria de su paisaje, sobretudo por una percepción personal como pesquisador de que, tendo sido colonizada más tarde que la región central de la entonces provincia de Minas Gerais, donde encontram-se, por ejemplo, las ciudades ligadas al ciclo del Ouro como Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, Sabará o São João del Rey, estas otras zonas periféricas permaneciam un poco menos discutidas en la historiografía artística brasileña, percebidas, sobretudo como periferias daquela área economicamente mais relevante desde o final do século XVII. Ainda que a zona da mata ou região do Vale do Rio Doce tenham sido mais minuciosamente estudados nos campos da historia social ou da antropologia, a historia da arte ainda deve um olhar mais cuidadoso sobre os fenômenos visuais propriamente artísticos que caracterizaram estas regiões específicas. Para que se compreendam os contornos deste fenômeno, é importante dizer que a zona da mata mineira e parte da região do Rio Doce permanecerão fechadas à colonização efetiva até a passagem ao século XIX, ainda que tenham sido mapeadas, já na década de 1780, por José Joaquim da Rocha, pintor de quadratura e cartógrafo ativo na região de Salvador da Bahia, ou tenha sido mencionada por viajantes estrangeiros em passagem pela região, como foi o caso de Jomal. Por esta razão, a zona da mata e parte do Vale do Rio Doce permaneceram também como um refúgio para diversas populações originárias, tais como os Puri, os Coroado, os Botocudo, e mais ao norte, já na região do Rio Doce, os Krenak ou os Procrani, como veremos adiante. Com o traslado, porém, da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, abriu-se a oportunidade para a declaração de uma assim chamada Guerra Justa, empreitada colonizadora, consolidada com a criação de um governo geral para os índios daquela região. Essa pesquisa, porém, nasceu de uma reflexão mais propriamente artística, proposta em projeto pelo artista paulista Luiz Arnaldo, premiado pela Fundação Clóvis Salgado, da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o Bienio 2016-2018. Neste projeto e na exposição a ele correspondente, chamado Mon Cher, je suis fatigué, je vais fléner au Brésil, o artista debatia a imposição da noção de paisagem à maneira ocidental e europeia, posterior ao século XVIII, sobre a concreção territorial brasileira, ou a leituras anteriores sobre o território mineiro, a partir, sobretudo, da manipulação crítica da obra do geólogo franco-suíço Luiz Agassiz, de 1807 a 1873, que visitara o Brasil e a região mineradora no centro de Minas Gerais, naquele tour que organiza em 1865 e 1866. O conceito central da obra e exposição era de que a ideia de paisagem à maneira europeia aplicada a Minas Gerais não seria necessariamente um dado imediato, concreto ou objetivamente descrito, mas sim de que as nossas percepções no século XX e XXI seriam uma herança do acúmulo de interpretações legado pelas várias expedições que cortaram a região até meados do século XIX. Estas incluíam não apenas os relatos de Agassiz, mas também os de Santillère, o de Humal, o Robert Walsh, e desconsiderariam, entretanto, as percepções e mesmo a nomenclatura topográfica legadas a nós pelos grupos originários presentes na região. Outro ponto de partida para essa pesquisa foi a necessidade de retomar o debate sobre a história das percepções acerca da paisagem desta região central de Minas Gerais após o acidente ocorrido com a barragem na cidade de Brumadinho, em 2019, do qual resultou não apenas um grande teatro de desastre industrial, mas também uma nova camada de sentido acrescentada àquela topografia, que surgia, então, com a criação do memorial para as vítimas do rompimento da barragem. Esse memorial, ainda não construído, resultaria de um projeto do arquiteto Gustavo Pena e consistiria, grosso modo, num longo corredor-galeria que conduziria o visitante a um ponto específico de observação da catástrofe, lembrando que o conceito de paisagem ou a operação que resulta em sua nomeação como categoria estética ou poética implicam ou reforçam a relevância da escolha de um ponto externo de observação a partir do qual o território assumiria sentidos específicos. Gestos simbólicos sobre esse território ou sua manipulação e enquadramento determinariam, assim, a tomada de posse simbólica deste lugar no centro do Brasil, inaugurando significados, mas ecoando também o que o autor italiano Maurizio Vita, em seu livro e paisagem, descreveria da maneira que se segue. No teatro, no início, a paisagem é sempre um território sem forma no qual a sobrevivência faz o esboço de uma nítida retícula de traços, sinais e referências dando origem, muito lentamente, ao desenho de um território no qual foi refletida a primeira identidade de um grupo. Fim da citação. E a imagem que nós vemos é um desses outros gestos simbólicos, já no século XX, na criação da capital do Brasil, Brasília. As experiências humanas, usos, associações de ideias e mesmo as expressões que descrevem certos fenômenos topográficos e geológicos é que dariam, assim, novo sentido ao substrato concreto formado por montanhas, planaltos, rios, rochas ou vales, havendo, porém, uma disputa forçosamente travada a partir do momento em que grupos distintos projetaram sentidos concorrentes sobre este mesmo território. Ao mesmo tempo, a opinião de intelectuais descendentes dos indivíduos pertencentes aos grupos que ocuparam essa região antes da colonização pelos portugueses funciona, no dia de hoje e no debate atual, como uma voz dissonância em sua resistência, como ocorre no caso da fala recente do ambientalista, filósofo e escritor Ailton Krenak, ao receber o título de doutor honoris causa na Universidade Federal de Juiz de Fora, 16 de outubro de 2026, e eu passo a citação, em vez de operar na paisagem, devemos nos confundir com ela. Fim da citação. Os territórios que observamos, então, localizam-se na fronteira entre os atuais estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, no sudeste do Brasil. Ele já havia sido notado pelo mineralogista inglês John Mall, que em seu relato sobre a viagem que empreendeu a zona de Minas Gerais na primeira década do século XIX, havia descrito essa zona como Very Little Known, muito pouco conhecida, como faria depois figurar no mapa que acompanhou a publicação de seu texto na volta a Londres. Seguindo viagem pela estrada oficial, a chamada Estrada Real, Mall não teria tido a oportunidade de desviar-se do seu roteiro formal e visitar as matas fechadas a leste. Porém, hoje sabemos que todo o território já vinha sendo minuciosamente cartografado pelo governo colonial, como depois o seria no período posterior à chegada da corte. A mesma região, entretanto, poderia ser acessada desde a costa norte da província do Rio de Janeiro, a partir da cidade de Campos dos Goitacazes, estando toda a rede fluvial que permitia acesso aos sertões mineiros, mapeada desde pelo menos 1785, quando é publicado o relatório e os levantamentos cartográficos de Couto do Reis, a imagem que nós vemos agora, um dos principais agentes de colonização daquela parte do Brasil. Interessava principalmente os portugueses subir os rios até o centro da zona da mata para a colheita da poaia, planta medicinal importante no combate de febres e outras enfermidades. Porém, ainda que isto implicasse no contato com as populações nômades que transitavam por esta região, a colonização efetiva permaneceria naquele momento interditada. É também de Couto Reis a famosa expressão relativa ao caráter particularmente áspero e de difícil ocupação daqueles sertões, abro a citação, apenas com grandes queimadas esta região poderá tornar-se pacificada e os ares menos brutos. Fim da citação. Couto Reis não concluiu a sua desejada viagem até a zona da mata de Minas Gerais a partir de Campos de Goitacás. A região permaneceria ainda um bom tempo inexplorada. Esta ocupação ocorrerá efetivamente apenas a partir de 1817, partindo as comitivas de outras vilas já mais próximas ao centro da província mineira e de localidades fundadas especificamente para essa finalidade, naquele mesmo contexto cronológico. Desde o eixo da Estrada Real, mais ou menos na altura da atual cidade de Barbacena, duas localidades destacavam-se como pontos de partida para a colonização da mata. São João Batista do Presídio, a imagem à direita, atual Bisconde do Rio Branco, e São Manuel do Pomba, atual cidade de Rio Pomba, que aqui aparece na gravura de Lelio, na coleção brasileira, uma imagem de aproximadamente 1850. São João Batista do Presídio notabilizava-se também por nela funcionar a sede do governo geral dos índios, instituição que ganha importância a partir de 1808 e ainda mais em 1816, quando para sua chefia nomeia-se o militar francês Guido Thomas Marlier, de quem trataremos mais adiante com detalhe. De São Manuel do Pomba, por sua vez, saiam os barcos pela via fluvial formada pelos rios Pomba, Glória e Muriaé, permitindo acesso pelo norte e de dentro da província de Minas Gerais, daquela mesma região que Couto Reis havia procurado alcançar por volta de 1785. Ao mesmo tempo, as regiões da Zona da Mata, particularmente nas proximidades de São João Batista do Presídio e mais ao norte no eixo formado pela Serra do Espinhaço e da Piedade, no caminho do Vale do Rio Doce, vinham sendo, recebendo, perdão, a fundação de vários centros de peregrinação desde o último quarto do século XVIII. Estes locais, alguns nascidos de ermidas ou de fatos milagrosos isolados, espalharam-se pelo território antes mesmo da fundação de vilas que lhes dessem suporte. É um fenômeno particularmente relevante a partir dos anos 1780 e que vai se estender até os anos 1820, quando, por exemplo, os lazaristas assumem a gestão do Santuário de Nossa Senhora da Mãe dos Homens na região central do Caraça, em Minas Gerais. De modo muito peculiar, estes núcleos de procissão e peregrinação estabelece-se, como vemos em locais de relevo acidentado, ocupando o topo de montes e colinas, tal como sacros montes, criando em seu entorno um fluxo de peregrinos que se deslocam entre estes pontos, dinamizando o que seria até então compreendido como a periferia da região de exploração do ouro no centro do estado ou no centro da província. Em alguns casos, como no que vemos agora, Santuário de Bom Jesus do Bacalhau, executado entre 1790 e 1850, com entalhes de Manuel, Coelho Santiago e outros artistas de origem portuguesa, na localidade de Piranga, era a imagem sagrada que, em aparições milagrosas e relocações mágicas, indicavam o local em que desejava, por assim dizer, que seu culto fosse estabelecido. Estes novos locais de peregrinação, muitos erigidos, como vimos, nos aforas de vilas e cidades, eram particularmente bem integrados à paisagem e à topografia e pareciam indicar na realidade uma civilização que passava a se pensar em deslocamento e movimento, apontando o caminho que a colonização dessas áreas viria a estabelecer a seguir. Pontuavam e demarcavam assim o território, preenchendo-os de sentidos simbólicos e milagrosos e operando como etapas para a fundação de um novo sentido de território e paisagem. O já mencionado Santuário do Caraça, com sua construção original em 1779, um projeto arquitetânico atual resultante de uma reforma de 1870, é outro centro de relevância e que tem uma longa história na região. Sua crônica é iniciada por volta de 1760, tendo sido fundada como um eremitério por um certo irmão Lourenço de Nossa Senhora que ali se instalou em meados da década de 60 do século XVIII, vindo depois a receber relíquias de um marte romano e benefícios do Papa Pio VI. O Caraça explicita também um outro modo de tomar posse simbólica do território, ou seja, nomear acidentes geográficos a partir de novas associações, sistema que o próprio nome do local, Caraça, ou seja, uma cara grande, como vem na imagem, o Caraça, enfim, o próprio nome da região é indício significativo. Este complexo religioso instala-se já no corredor de ocupação do outro eixo de que tratamos aqui, ou seja, o Vale do Rio Doce que confina com a zona da Mata Mineira e faz fronteira também com o estado atual do Espírito Santo. Não é o único caso nestas áreas. Chamamos atenção também para o santuário hoje basílica de Nossa Senhora da Piedade na cidade de Caeté. E aqui nós vemos a distribuição então do santuário do Caraça na topografia central de Minas Gerais e aqui o teatro chamado Teatro do Acidente Industrial de Brumadinho. Chamamos então atenção para a basílica de Nossa Senhora da Piedade não distante do Caraça e assentada sobre o ponto mais alto da serra que leva o seu nome Serra da Piedade na cidade de Caeté. É igualmente um santuário que nasce como ermida em 1767 por iniciativa de dois devotos de origem portuguesa e converte-se em um centro de peregrinação daquela que veria a ser nomeada a padroeira da província de Minas Gerais Nossa Senhora da Piedade. A forma atual do pequeno edifício é resultado de uma ampliação realizada em 1850 a 1856 mantendo-se entretanto a configuração da capela mor original assim como seu altar. Refletimos aqui que essa rede então de eremitérios e santuários e centros de peregrinação parece ter seguido um sentido específico ou seja daquilo que havia partindo daquilo que havia sido o núcleo da zona de mineração em meados do século XVIII caminhando sempre para leste na direção do que é hoje para nós a fronteira dos estados do Espírito Santo no seu sul e o Rio de Janeiro no norte seguindo o eixo dos rios Piracicaba e Doce. Chegamos aí acompanhando esse eixo a um outro ponto interessante na nossa rota igualmente ligado a essa posse simbólica do território o assim chamado pico em português vulgar jacrois que pode ter sido como diz a tradição oral uma corruptela da expressão francesa je crois a anedota seria que ao chegar neste ponto confrontado com a amplidão da paisagem natural da região Guido Marlier então francês encarregado das expedições de colonização pela governança geral dos índios teria exclamado que ali naquele lugar diante de tal prova da criação acreditava em Deus ou seja je crois en Dieu e que passa então a tradição portuguesa com o pico do jacrois ele hoje é localizado na cidade de Marlieria no nome que é uma homenagem ao próprio Marlier são resquícios como vemos do século XIX com que ainda convivemos no Brasil a toponímia das diversas localidades da zona da mata e do vale do Rio Doce é quase um catálogo desse processo de colonização em 1817 Constantino Pinto um outro encarregado da expansão indígena chegaria a localidade de Muriaé antes chamada São Paulo do Manuel Burgo São Paulo do Muriaé Muriaé sendo o nome do Rio que corta a cidade e dois anos depois em 1819 o próprio Guido Marlier enviado a mesma localidade com a tarefa de demarcar os limites deste povoamento escolhendo para os acidentes topográficos notáveis que assinalavam os confins da vila nomes como Nossa Senhora ao Pedra Pico de Santa Maria Rio do Robson Cruzoé etc e esse é um trecho da carta e relatório que envia Guido Marlier para a governança geral ele distribui e nomeia as localidades com esses nomes os limites do próprio território são Rio de Robson Cruzoé Rio Divisório ou Pedra de Santa Maria As cartas e documentos relativos a Marlier e sua atuação base de nossa pesquisa foram já publicados pelo Arquivo Público Mineiro constituindo uma memória sem par de sua atividade como governador geral dos índios ele vem a falecer na mesma região tendo recebido como compensação para o seu trabalho terras no que hoje é para nós a cidade de Guidoval igualmente nomeada em sua homenagem Marlier deixa marcas profundas na zona da mata reunindo ao redor de si personagens notáveis como o próprio indígena Guido Pocrane que adota o nome do próprio capitão francês e corporifica depois os dramas e implicações do próprio processo de colonização e conversão a que estiveram submetidos os diversos povos do leste e da mata de Minas essa população em que destacam-se os assim chamados Puri um grupo que ocupava vasta região em pontos distintos da área da zona da mata e em três estados brasileiros diferentes hoje em dia Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro é integrado a força ao processo de sua redução convertidos reunidos em povoados ao redor das diversas vilas que se fundaram na mata até 1850 receberiam às vezes pequenas roças que levavam vidas essencialmente rurais e aqui eu me lembro da apresentação do Guilherme mais ou menos do mesmo sistema de aldeamento só que no século XIX o avanço da cafeicultura em larga escala na segunda metade do século XIX e a chegada dos contingentes escravizados africanos porém mudaria a sua condição de vida seus locais de culto as grutas em que eventualmente realizavam seus sepultamentos e rituais perdem-se como memória até que recentes iniciativas de prospecção tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais tem recuperado parte da sua história de grupo nômade vemos igualmente que boa parte do território originalmente ocupado pelos puris são sucessivamente ressignificados ainda no século XIX já caminhando para a nossa conclusão vemos a criação da chamada Gruta da Pedra Santa mais tarde convertida num santuário dedicado a Nossa Senhora de Lourdes numa guerra simbólica que atravessa o tempo e reconfigura identidades estas cavernas tal como no caso perdona já cumpliste os 20 minutos se pode ir cerrando sim então algumas com longos anos de história devocional convertem-se com santuários formalmente reconhecidos ao longo do século XX consolidando o processo de ocupação então que se iniciar em 1817 por Constantino Pinto a mesma cidade de São Paulo do Muriaé será consolidada como núcleo urbano ao assentar-se a gente passou rápido ao assentar-se sobre o caminho da povoação ameríndia original às margens do rio que lhe serviu de via de acesso ao colonizador concluímos mencionando uma última camada de ressignificação de paisagem e topografia ocorrida também até os anos 1850 mas de natureza distinta trata-se de um acréscimo que não atende necessariamente ao processo colonizador português mas sim ao espírito científico do século XIX se a primeira colonização da área de Lagoa Santa espaço localizado no vértice entre as regiões central Zona da Mata e Rio Doce havia transformado o local em um ponto de peregrinação dos que buscavam curas milagrosas a expedição do paleontólogo dinamarquês Peter Lund inseria aí a radicalidade científica determinadas pelas buscas de fósseis e amostras arqueológicas e para concluir né então essa nova visão agora ligada às durações geológicas às refundações cronológicas oferecidas pelos fósseis reescreveriam a história da humanidade e imporiam à região uma outra visão nem portuguesa nem ameríndia mas voltada agora ao espírito cientificista europeu a paisagem concluímos é o lugar de disputa assim como seus usos rituais e simbólicos que delas se fizeram sobretudo nos contextos coloniais muito obrigado e simbólicos tem que ver com com imágenes e objeto imágenes ou objeto e palavra Fernando nos presentaba esta capilla sin imágenes ou com só com a com a imágenes da cruz desnuda pero onde a palavra estava de alguma maneira presente então havia esta interacción entre entre a palavra e esta imagen desnuda da cruz aparecia também na apresentação de Érica esta náhuatrización do cristianismo e as complexidades que isso podia gerar eficácia mas também ineficácia e isso me gostaria também de reflexionar sobre eficácia e ineficácia em caso de Guillermo também nos aparecia esta por suposto toda a descrição de estas aldeas reduções como mencionamos no ámbito hispano americano e aparecia este exercício da imagem que visita é uma imagem que vem a la aldeia e que interactúa com os textos de Anchieta que nos apresentava o diálogo entre a palavra o objeto a imagem em este caso de a virgem e no caso de André claro esta história de uma colonização tardia onde o paisagem entre outras coisas das que planteava André é sacralizado e se instalar estes santuários de peregrinación pensava en uma vinculação passaste rápido por aí pero esta vinculação com as grutas de Lourdes este paisaje de Lourdes implicava uma sacralização não só da natureza do meio mas do paisagem em este contexto do siglo XIX e depois pensava em eficácia e ineficácia aunque não podemos saber com precisão porque claro são questões complexas ou investigações sobre as quais tem que seguir avançando mas pensava no caso de lo que planteava Érica por uma parte vemos a eficácia de utilizar un lenguaje e utilizar unos materiales que son lenguaje como la pluma também pero ao mesmo tempo os riesgos que isso implicava não só na anécdota inicial ou na história inicial de aquele que é assassinado por levar umas plumas mas todas as implicancias que significou utilizar o náhuatl e aplicar ou entender traducções que estavam incompletas e portanto dotar de un sentido que probablemente los misioneros no habían visualizado esas imágenes o esos elementos que eran vestidos con las plumas eficacia e ineficacia en el caso de Fernando pensaba me perturbó particularmente la presencia de las hornacinas vacías porque es una cosa la cruz desnuda es algo a lo que estamos un poco más acostumbrados a pesar de que es muy excepcional ver una capilla casi sin imágenes pero la hornacina vacía es una cosa muy fuerte porque me está invitando a pensar que había algo entonces ya sea que hubiese habido imágenes o que nunca hubiese habido imágenes me sorprende a mí el hecho de que estén ahora sin imágenes y que nadie haya tomado no digo ahora porque habrá un criterio postimunial pero en algún otro momento la decisión de ya sea que hubiese habido y la sacaron o que nunca hubiesen estado ahí que haya permanecido en esa condición bueno algunas ideas y los invito a comentar tanto los que están online André Erika y Fernando y Guillermo Ignacio no solo una una cosita de en la ponencia de Erika vimos una teoría de franciscanos adorando la cruz que es básicamente el mismo tema iconográfico ¿no? la cruz de Tau franciscana solo eso nuestras nuestras ponencias que eran tan diferentes al final encontraron un punto de comunicación completamente sin querer ¿no? y aparte bueno Nobrega que viene de Portugal que estudia Coimbra y que también trae un poco esta idea de lo desnudo lo mesurado después habíamos escuchado las otras ponencias sobre la pompa y la celebración de algo más pastuoso y ¿qué? Sí, sí era algo justamente Fernando nos había comentado o sea estábamos antes comentando lo de la pompa y acá todo lo contrario acá de pompa nada claro claro y bueno y con las plumas y la eficacia y la eficacia y también pensar a mí me encanta lo de la plumaria la verdad que es algo que me fascina y me gustaría retomar crónicas porque es un objeto en disputa también no solamente es un arte que se usa esto para volver más eficaz o para dejar que se trasvasen ciertos significados de la religión y demás sino sino que también eran cosas que se destruían hay varios relatos yo ahora no me estoy acordando tantos pero de Alba y Hidlojotl si lo digo rápido suena mejor que narra justamente cómo llegan a un poblado llegan a un templo perdón indígena y destruyen todo lo que tiene plumas o sea que los soldados que entran entonces los españoles ¿no? entonces que también se usó el arte para incluso para hacer las capas de los obispos ¿no? a dónde iba esa plegaria ¿no? cuando el obispo rezaba con algo que tenía plumas de los nahuas y los soldados los destruían a las rodelas con plumas y todo lo que significaba también en su en su comodonía y era justamente eso algo que estaba en disputa que eran pequeños objetos que se tenían que apropiar resignificar y bueno y bueno bueno no sé ¿sigo hablando? sí ah listo después le damos mejor quería comentar ah sí no no pero me acordaba de la presentación del congreso ayer y de esta cosa de ir siempre detrás de la imagen y como rascar y ver qué hay detrás qué hay detrás del pigmento qué hay detrás del retablo qué hay detrás de y siempre estar buscando como ¿por qué? porque fue una lógica de superposición sin lugar a dudas de venir a superponer un significado teológico sobre otro y de sobre imprimir incluso en esto de las traducciones del tupí de los neologismos tupíes y en definitiva los indios viendo que venía la virgen que pasaba a ser la madre de su trueno y por eso se sacralizaba el lugar pero los que adoraban ese trueno se tenían que ir ¿no? ¿cómo habrá sido esa esa percepción que nunca nos va a quedar ¿no? pero bueno congruencia de fondo Erika quería tomar la palabra muchas gracias ya como se comentaba creo que me parece muy interesante a pesar de la diversidad digamos de las propuestas como hay precisamente como dos procesos que permean toda la colonización en relación a a los acro ¿no? y es como por un lado si hay estas disputas cuando es muy evidente quien detenta el poder sobre el material es decir en el caso de la arquitectura por ejemplo donde se instalan sitios acros en lugares que no lo eran quien detenta el poder de enunciar los significados es precisamente el colonizador me parece interesante por ejemplo que en el caso de la plumaria ya que no era una práctica estética europea quien llevó digamos el sentido más profundo de las plumas era quien tenía una tradición filosófica sobre ellas y a pesar de que se le superponen significados no existe una disputa plenamente abierta porque no se alcanzan a ver esos significados hasta décadas después ¿no? cuando de pronto los frailes se dan cuenta que hubo una reiteración de sentidos que ellos no habían alcanzado a notar y que de pronto en los 60 70 digamos les estalla y piensan que de pronto todos se han vuelto idolátricos pero no es tanto así sino que no alcanzaron a notar como esta ineficacia de la cual se hablaba sobre quien tiene el poder de enunciar los significados sin los símbolos cuando hay una posesión de un objeto o de un espacio sacro ¿no? decía yo que el cuerpo me interesaba también como primer sitio de la imagen en el sentido en que funciona de manera similar al territorio en un nivel más amplio ¿no? ¿quién puede apropiárselo? ¿cómo se se trastoca digamos la imagen de ese cuerpo o la imagen de ese territorio a partir de los procesos de colonización? ¿y hasta qué punto o cómo juegan estas tensiones en si puede haber una juxtaposición una censura incluso a veces disensiones fusiones de sentido sobre esos cuerpos y territorios muy gracias gracias Erika André no sé si quieres comentar algo sí ahora me toca a mí un poco a mí me gustó escuchar muchísimo la presentación bueno todo es muy muy encantado la presentación de Erika es muy como 20 para mí es una una visión que no tenía acerca del arte plumario pero la de Guillermo es más o menos lo que pasó en la zona que yo estudio solo que más tarde y lo que pasaba todo con el cuento de la zona de Mata y el río en Brasil es que era como una reserva o sea estaba cerrada la colonización y para esta zona convergieron muchísimos grupos sobre todo los grupos que eran nómadas o sea la gente que seguía caminando entre puntos distintos y cuando llega la corte portuguesa a Brasil a comienzos del siglo XIX es como una colonización dentro de la colonización o sea es un fenómeno muy muy peculiar de tener la corte o sea la metrópole que pasa a la colonia y empiezan a reorganizar el territorio y ahí sí se le dan el permiso para que empiece una colonización o sea a este punto en 1815 en 16 ya no están los jesuitas y quienes los hacen son otros grupos que son grupos más bien del gobierno o en términos religiosos son los lazaristas o sea los hermanos de San Vicente Pablo y que se mantiene como una fuerza importante hasta mediados del siglo XIX entonces como es el mismo tema de la guerra justa o sea la guerra de colonización del siglo XVI solo que ahora en tiempo moderno o sea es moderna lo suficiente para que nosotros tengamos una memoria burocrática de ella es muy interesante como la parte documental está muy bien organizada pero no tanto no hay como estudios de qué fue la memoria artística porque sobre todo en los años 40 y 50 del siglo XX se cambiaron las iglesias o sea los edificios existen solo como memoria muchos de ellos ya no existen como bueno como concretud entonces así me interesa comprender cuál fue en aquel punto esta estrategia y que es muy eficaz porque ahora ya no está como ya lo saben cómo hacerlo se empezó a hacer la colonización unos 200 años después del siglo XVI o sea tiene como la tecnología de que fue la colonización de los jesuitas en el siglo XVI pero ahora lo hacen con más precisión por así decir pero es la misma cosa o sea es como entiendo la lógica de la disputa simbólica sobre el territorio y que sigue existiendo en algunas partes tenemos más resistencia o sea mientras caminamos hacia el vale del río 12 hay más resistencia de grupos que estuvieron más organizados y que ahora sí tienen su territorio reconocido y ya más o menos vuelven a lo que fue el territorio original con su nomenclatura con otros nombres y con otros significados pero en la zona de Amato o sea más bien a la frontera con Río fue como la colonización del XVI o sea los pacificados se convirtieron en agricultores o lo que sea y se construyen muchas veces las ciudades por arriba de lo que eran los pueblos o las aldeas de los cintos entonces como la disputa se configura de manera muy concreta pero a mí me interesó mucho y para cerrar la idea de que decía también comentaba también Guillermo que es necesario hacer como una performance sobre el territorio o sea para mí la procesión o la pelegna es más bien como moverse antes que lleguen las ciudades nos movemos por ahí los portugueses y creamos una red de comunicación y desde ahí se desarrolló lo que fue después la organización más formal del territorio entonces un poco me interesa como crear el símbolo por la performance o por el ritual muchas gracias muchas gracias Andrés Gabriela sí bueno ante todo felicitar a a la mesa en su conjunto por por esto precisamente estos reflexiones que que nos han invitado a realizar sobre el tema yo pensaba respecto de lo que presentaste Fernando si si también no está jugando acá una frente a la frente a la a la ausencia es decir al revés si la contundencia y presencia exagerada de la piedra porque eso porque yo me más traté de imaginar qué pasaba si no estuvieran esas esos arcos con piedra y si fuera un nicho probablemente no nos estaríamos preguntando tanto acerca de por qué no está diríamos bueno hubo imágenes pero por algún motivo a mí me parece que la piedra acá está jugando un lugar fundamental que nos lleva a a a a plantearnos la ausencia de la imagen y entonces me pregunto si alguna vez hubo y si no hubiera habido algún otro objeto en el sentido por ejemplo de no sé es como que me cuesta imaginar yo sé que debería haber imágenes pero no sé si es por esto que estoy diciendo que me cuesta imaginar imágenes en ese en toda esa dinámica entonces estoy tratando de pensar qué otro objeto como podría ser un candelero algo que juegue con la materialidad de ese vacío y la otra cosa que quiero preguntar es si esto que vos mostraste porque no se veía muy bien si las vetas azules son son vetas pintadas y son de de cuándo no sé de cuándo pero me parecen podrí o sea yo supongo pueden ser de la misma época de los azulejos algo del dieciocho dieciocho tardío con una decoración de la de la capilla no tenemos documentos sobre la decoración del dieciocho la iglesia ha sido restaurada varias veces en el siglo veinte hasta el el techo por ejemplo y la y la cúpula de la capilla es de los años no estoy equivocado los años noventa están todos los informes por este por suerte por lo menos parte de los informes en la ficha del de patrimonio y supongo que esas o sea me parece una manera de digamos volver un poco más gentil esa piedra tan dura ¿no? coherente con una decoración con azulejos del dieciocho pero no sabemos es que la de hecho también lo que nos están escuchando si si hay alguna una no sé dos líneas sobre esa capilla si por favor me lo pueden decir porque yo no encontré absolutamente nada cuando estuve en Tentugal por primera vez y entré a esa capilla me sentí tan perdido porque parecía casi un lugar fascista ¿no? de esos lugares de arquitectura de piedra que no tiene una estética completamente loca y hasta llegué a pensar que era algo trucho entre comillas o sea digo esto acá hay algo que no que no me cuadra y luego la arquitectura es muy refinada por ejemplo toda la el almonillado tiene como unas es muy muy refinado tiene unas partes que bueno no tuve el tiempo de mostrar o sea es una arquitectura muy muy elaborada y lo que decís en realidad sobre la materialidad y la importancia de la piedra me da más seguridad porque es lo que pienso en realidad que es la piedra misma que habla y que no o sea es la fuerza de ese lugar sacro ¿no? de este espacio es la piedra pero no saber por qué y esa es mi gran pregunta lo que pasa es que bueno primero que nada hay que encontrar el manuscrito original de esa obra poética de Diogo Nunes que no sé dónde está y ahí habría que ver si hay conexiones entre los los profetas y algo que tiene que ver con la piedra porque las inscripciones latinas que son que digamos que funcionan de base para la para los nichos en realidad son alusiones a la a la llaga de Cristo entonces no tiene una no tiene una colección una conexión directa con con la materialidad de la capilla pero es tan contundente también vista por fuera porque eso también no es solo o sea es la misma piedra y yo una cúpula así de piedra nunca lo nunca la había visto pero bueno capaz que hay 20 y yo no las conozco Juan Ricardo sí un comentario solamente no sé si sea algo muy loco por la hora de la tarde o el almuerzo por la digestión pero me hizo pensar en el mezcla de las mezquitas en en el espacio vacío que lo que te indica es claro la ornacina de oción digamos el lugar de la meca el lugar de la meca si si de pronto no podría estar indicando otro tipo de cosa esa ausencia es decir una dirección alguna cosa completamente diferente o sea como que es significativo presentar el vacío de espacios que están como decías en algún momento uno puede inferir cuáles serían las figuras sagradas que están ubicadas allí pero de una u otra manera es algo tan elaborado que nos está indicando nos está queriendo decir algo no sé si y además esas ornacinas gigantes eso también hay que decir no es solo la cruz enorme sino también el espacio creado por esas ornacinas es una capilla relativamente chiquita entonces el volumen del el y de la piedra es enorme comparado al poco espacio bien muchísimas gracias Agustina nos va a dar indicaciones no no quería hacer un comentario perdón estaba despidiendo no no quería hacer también agradecer mucho toda la mesa hacer un comentario a Erika en relación con algo que me parece que es interesante destacar como lo que señalabas en relación de que el cuerpo se convierte en un espacio sacro esa parte más allá de lo que señalabas de la pluma también esta idea del cuerpo como espacio sacro que me hacía acordar mucho al capítulo que publica Tisio Escobar en el libro material medricana que editamos con Gabriela donde Tisio habla del cuerpo como soporte para la imagen y esa también es una idea muy linda en relación con estas prácticas y también la cuestión más inmaterial que me parece que por ahí no lo habíamos discutido acá pero que con el comité organizador lo habíamos pensado como un posible eje cuando hablas del calor del sol del aliento de todos los elementos que me resultó muy interesante escucharte mencionar por qué hacen a esta cuestión y para Ignacio en un momento al pasar dijiste aldeas artificiales y me hizo como un ruido la idea de la aldea artificial porque creo que hay algo que se desprende un poco de lo que contabas como de un ensayo un ver qué pasa un en un momento dijiste casa a modo dermita como ese eso que también es muy de frontera de no poder definir claramente qué es lo que está sucediendo y de hacer estos ensayos incluso con los espacios también como para para ver si nos acercamos entonces un poco a lo local pero ponemos el sello nuestro y un poco ese juego que me parece que se desprende de esa idea que dejaste al pasar de aldea artificial si bueno de hecho la misión jesuita como se conoce viene un poco después nace de estos primeros ensayos nobrega escribe las cartas se las manda ignacio de loyola loyola está escribiendo las constituciones y le responde a nobrega y le manda cartas a nobrega le dice bueno es mejor que sean como espacio abierto y la otra la carta de dos años después de nobrega dice acá los indios son como un espacio abierto una puerta abierta hay una digamos correspondencia en el sentido epistolar y de ideas constante y son ensayos están ensayando a ver cómo pueden hacer con un problema que si las primeras capitanías no tenían tan en cuenta porque esclavizaban hacían las factorías sacaban el recurso y ya está los jesuitas con su proyecto su plan y su idea de evangelización pero que todavía se estaba gestando bueno vienen a explorar y cuando la aldea más o menos funciona se impone ya como un modelo y de ahí después el espacio misional también cambia se ordena muchísimo más se hacen las plantas bueno como se lo conoce después en todo lo que fueron las misiones pero si eran ensayos bien si no hay más intervenciones pido un aplauso de nuevo para todos los ponencistas de esta tarde y nos vemos mañana a las 11 en Luján gracias 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 por ver el video.